Con una tecnología informática de excelencia, mejore la eficiencia y productividad de este mundo tecnológico con CAS Computación, una herramienta estratégica que asegura el liderazgo en el mercado. Engaña 212, teléfono 564-300-Puertomont, o visite www.cas.cl CAS Computación. El buen tiempo de esta semana no nos debe hacer olvidar que estamos en pleno otoño, y bien lo saben los trabajadores temporeros de la región, ya que terminaron la cosecha de papas y berries. Ahora piden a las autoridades solución a la falta de fuentes laborales para los obreros agrícolas, dispuesto incluso a viajar a la cosecha de manzana en las regiones del Bío Bío y la Araucanía, por conflictos con los trabajadores locales. Nosotros que somos del agro, difícilmente podemos tener trabajo, porque somos bastantes, somos 10.000 trabajadores que quedamos cesantes, entonces, por lo tanto, ahora aquí yo el llamado hago al intendente, porque resulta que el intendente, si bien es cierto, en el mes cuando se inauguró, en el mes de diciembre, la cosecha en Río Negro, en la Comuna de Río Negro, él específicamente dijo que una vez cerrándose la temporada de cosechas de berre y de papa, no iba a quedar ningún temporero desabandonado, o sea, él ya iba a estar, supuestamente él iba a estar haciendo gestiones para que nosotros no quedemos sin trabajo, por lo tanto, él nos ha cumplido su palabra y eso es lo que le hago un emplazamiento, él tampoco lo ha querido recibir a nosotros como trabajadores temporeros. Los oficios a la intendencia no han cuajado una mesa de trabajo y medidas para poder compensar la llegada de trabajadores foráneos en rubros como las empresas forestales, en que un millar de operarios permanecen hoy en la región de Los Lagos. Eso se conversó en la asamblea de ahora la semana pasada que íbamos a tomar carta del asunto igual porque... ¿A tomar medidas de fuerza? Claro, medidas de fuerza porque nosotros no podemos permitir, porque lo está quitando mano de obra ellos, la forestal nos trae gente de afuera a trabajar a nosotros, entonces nosotros estamos sin trabajo en el invierno, entonces en el agro, o sea, ese es el tema más grave que... ¿Y por qué optan las forestales por traer gente de afuera y no contratar gente de la región? Es más barata, a ellos les sale más barato la mano de obra, específicamente ese es el tema. ¿Pesa el alojamiento? Claro, pese al alojamiento les sale más barato la mano de obra que contratar gente de acá. Y más encima la tienen en condiciones indignas, la tienen durmiendo en calpones por ahí y nadie dice nada, la Seremi Trabajo nunca ha dicho nada. Entonces ese es el tema. Nosotros aquí la Seremi Trabajo tienen que dar una explicación igual y para eso nosotros querimos reunirlos y tener una mesa de trabajo y explicarles por qué también... ¿Por qué si a nosotros no nos quieren dejar que vayamos a trabajar los temporeros? Porque mucha gente quiere ir a trabajar. ¿Por qué allá también los dirigentes se están oponiendo a no dejarlo entrar nosotros también? Entonces nosotros aquí, obviamente que tampoco lo vamos a dejar trabajar, porque si aquí son dos cosas, lo dejan, la dejan trabajar allá, nosotros lo dejamos trabajar tranquilo a la gente que trae para acá. Entonces, anuncian medidas de fuerza, luego de un mes de sesantía, orientada contra los trabajadores que no son de la región de los lagos, donde se estima que unas 10.000 personas se catalogan como obreros agrícolas temporeros. ¡Gracias!